Oye, esto es Moncho Chavea de parte del David, de la Chocha y el Tony, ¿ok? Con los reales, ¿ok? Con los reales, ¿ok? Con los reales, ¿ok? Con los reales, ¿ok? Toma, 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 mira como suena, dale, una rumba pa' quitar tu mal, le ando preparado con los metales, mucha chavea con los reales, mira como suena, dale, una rumba pa' quitar tu mal, le ando preparado con los metales, mucha chavea con los reales. Pa' que lo baile el Paco y la Loli, se lo dedico de corazón, mira como suena este ritmo, me mira como suena esta canción, pa' que lo bailes tú, te lo canto yo, rumba al flamenco, me canto con sanzador. Toma el Paco, el Jesús y el David, que mira como suena, sobrao de suelo, toni, ni yo, y comino, este es lo de Chacabana, esto no es de los chinos, que va que baile la Sonia también, te mira como un móvil no baila el guac, el memo y la rosa, dinero, mira que la fiesta no va a parar. Como lo baila, como lo goza, como lo baila en Barcelona. Como lo baila, como lo goza, como lo baila en Barcelona. Como lo baila, como lo goce, vamo' a bailar de Barcelona. Como lo baila, como lo goce, vamo' a bailar de Barcelona. Yeah, que ella viene a bailar, y con el general, yo hasta que va a empezar. Oh, prepare la zona, se te quema de pica pa' la Barcelona. Yeah, pa' que lo baile el Paco y también el Jesús. Oh, pa' que lo baile el Tony y también el David. Yeah, como lo baila el Pani y también el Nemo. Oh, la Rosa lo baila y también la soña. Lererererererer, David del Diamante. Son las cinco de la mañana y todavía no he dormido. Y estas fiestas que me pego van a terminar conmigo. Lo bueno es que mis bolaseras no me las pego por gusto. Yo bebo por una niña que me está bajando discuso. Como lo baila, como lo goce, vamo' a bailar de Barcelona. Como lo baila, como lo goce, vamo' a bailar de Barcelona. Como lo baila, como lo goce, vamo' a bailar de Barcelona. ¡Hola! Gracias por ver el video.